Fueron ejecutadas varias órdenes de reto, entre ellas fue ejecutada una orden de reto en contra de Juno Francisco Santo Díaz y le ejecutaron la orden de reto número 01033 del año impuso por el hecho de que este violaron los artículos 265, 266, 379, 386 en los numerales unidos del Código Penal Dominicano que verifica la asociación de malhechores en perjuicio de Claudia Yvette Ramírez Guzmán esta persona pues está siendo enviada ante el Ministerio Público para que responda por el hecho cometido y una persona herida y se trata de, este fue enviado al Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibar se trata de Juan Bienvenido Núñez Félix de 19 años de edad, pues a este reside en la calle Francisco de Rosario Sánchez barrio Ortega de esta ciudad de Mujer, quien presenta herida de arma de fuego y la mandíbula izquierda herida esta que según su versión fueron ocasionadas por personas, por una de dos personas que transitaron una motocicleta X1000, CG200, color rojo, para despojarlo de su motocicleta esta persona pues están siendo investigadas, está la policía haciendo su trabajo para ver si dan con el paradeo de estos supuestos delincuentes y otra persona fue herida y se trata de Darío Liranzo, de 42 años de edad, residente en la entrada de Villatrina quien presenta herida de arma de fuego, de la denominada Chagón, por un taltonio Serra residente en la misma dirección antemencionada, esta persona pues está siendo buscada para ser sometido por el hecho cometido a Darío Liranzo, de 42 años de edad también fue, también Manuel Bonilla Santana, alia Guío Cojo fue, este fue detenido mediante la orden de arresto número 012-24 del 2015 por presunta violación a los artículos 379-401 del Código Penal Dominicano estas son las informaciones, habíamos dicho que se habían ejecutado varios órdenes y que de las personas que tenemos, que le hemos mencionado que han sido heridas por, mediante atraco y también con armas de fabricación casera estas son las informaciones que tenemos para todos ustedes los televidentes una producción de N.J. Productora acceso sin límites